Bienvenidos a esta lección 1.3 del módulo 4 sobre democracia deliberativa. La democracia deliberativa tiene en la idea de persona razonable uno de sus ejes fundamentales. Por un lado, porque la idea de persona razonable es fundamental para articular la participación política en este modelo de democracia, pero por otro porque ayuda a comprender mejor la evolución que esta teoría política ha seguido desde sus inicios. En esta lección 1.3 daré algunas indicaciones sobre este concepto de persona. Señala James Bowman acertadamente que la democracia deliberativa ha transitado de unas posiciones iniciales con Benjamin Barber de clara oposición al liberalismo hacia unos planteamientos posteriores más acomodaticios con las tesis liberales. En la idea de persona encontramos precisamente un claro ejemplo de esa transición. Barber articulará su propuesta de democracia fuerte como reacción a los problemas que padecía el sistema democrático liberal que él caracteriza como la democracia blanda. En concreto Barber afirma que el sistema representativo liberal ha creado una ciudadanía apática encerrada en la satisfacción de sus preferencias egoístas y que ha dejado a un lado sus obligaciones cívicas. Así considera que deben corregirse los elementos que causan dicha pasividad y sustituirlos por otros que revitalicen la ciudadanía. Este será uno de los elementos centrales de su propuesta de la democracia fuerte. Erigir un nuevo orden de relaciones que haga los ciudadanos conscientes de su papel en el funcionamiento de la sociedad, convirtiendo a los ciudadanos pasivos y autointeresados en activos y comprometidos. El modo de hacerlo será erigiendo un sistema de gobierno participativo en el que los ciudadanos sean los encargados de llevar a cabo la acción política. Barber cree que mientras los individuos deleguen sus responsabilidades en unos representantes no se sentirán comprometidos con la acosa pública y preferirán centrarse en la satisfacción de sus intereses privados. Por ello, para este autor se hace necesario implicar a los ciudadanos en la política activa para hacerles conscientes de sus deberes cívicos. En síntesis, el tránsito de la democracia blanda a la democracia fuerte pasa por transformar a la ciudadanía. Efectivamente, la democracia fuerte genera, mediante la participación cívica, ciudadanos razonables. El ciudadano razonable es el que no se limita a pensar en términos privados, sino públicos, que se compromete en el proceso deliberativo para la solución de conflictos más allá de sus intereses personales. Para Barber, la empatía es la característica definitoria del ciudadano razonable. Mediante la empatía, el hombre masa de la democracia blanda logra superar su egoísmo y abrirse a los problemas y valores de los demás. Como podemos observar en sus momentos iniciales con Barber, la democracia deliberativa asume la existencia de una ciudadanía apática descrita desde la teoría elitista de la democracia y frente a ella trata de erigir un modelo alternativo de ciudadanía, el de la ciudadanía razonable, que con el tiempo logre reemplazar al existente. Sin embargo, en sus etapas posteriores, la democracia deliberativa con la aparición de las corrientes liberal y discursiva cambiará de estrategia. A partir de entonces, autores como Amy Guzman, Henry Richardson o David Crocker defenderán que las teorías elitista y económica de la democracia no describen correctamente a los ciudadanos de las sociedades democráticas. La idea central de este nuevo planteamiento sobre la persona en la democracia deliberativa será en rechazar las tesis de la teoría económica de la democracia, que el foro público pueda asimilarse al mercado. Según la teoría económica de la democracia, los ciudadanos son sujetos egoístas con unas preferencias fijas y la política, al igual que el mercado, trata de satisfacer esas preferencias de los votantes. Frente a esta concepción de persona como egoísta racional, los autores de la democracia deliberativa próximos a la tradición rolsiana defienden un modelo de persona bien distinto, el de la persona razonable. Estos serán sus rasgos característicos. En primer lugar, rechazarán el supuesto de que las personas sean egoístas racionales, incapaces de preocuparse por el bien común. Al contrario, de modo general, las personas se guían por un criterio de justicia, buscando el bien común. Del mismo modo, tampoco es cierto que las personas tengan unas preferencias fijas que los políticos deban satisfacer. Al contrario, las preferencias de los sujetos en política se definen y transforman en el foro público a través de su relación con las otras personas. Por último, las personas se reconocen intersubjetivamente como sujetos dignos de respeto, reconociendo de este modo un vínculo moral entre ellos. Este mutuo respeto lleva a las personas a tener en cuenta los intereses de los demás y a deliberar con otros para resolver los problemas, justificando sus posiciones mediante razones que todos puedan aceptar. Así pues, podemos observar cómo la idea de persona sirve para trazar una evolución en la historia de la democracia deliberativa. En el planteamiento inicial de esta teoría política, con Barber, la participación y la deliberación transforman a los sujetos egoístas en personas razonables que piensan en términos del bien común. En cambio, para las corrientes posteriores, las personas son en sí mismas razonables y esa razonabilidad conduce a las personas a deliberar. Muchas gracias.